Bueno, seguimos en IFA y vamos al segundo día. Vamos a entrar en el stand de Samson, que en realidad no es un stand, es un pabellón entero, las dos plantas. Este pabellón nuevo que hay aquí en la Feria de Berlín, lo llaman The Box. Es muy muy grande, vendríamos para todo el día.